El Humboldt de la Asociación Atletica Argentinos Juniors comienza en 3, 2, 1. El Humboldt de la Asociación Atletica Argentinos. 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 ¡Gracias! 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 Sí, faltan dos de local... Vanicí nosotros... ¡Gracias! 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 ¡Ah, al cajón! ¡Ah, al cajón! ¡Aplausos! ¡Ah, al cajón! ¡Ah, al cajón! ¡Ah, al cajón! ¡Ah, al cajón! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Todo esto lo voy a instrujar ahora ¿Cómo lo hice? ¡Ah, bueno! Mirá, esa compu, esa compu Para que yo me instrujo todo esto, va a terminar el partido ¡Gracias! Me voy a dar un presente por un momento así para organizar tu casa ¡Gracias! Está bien, eh Gracias. Me avisó Frank... Me avisó Frank que Nicolás Celan le cambiaron a la 17. Celan. ¡Lean, los diez! ¡Lean, los diez! ¡Bien, los diez! ¡Bien, los diez! ¡Gracias! 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 El último es llereta. Esto, lo pasas por debajo y lo das con un rulo para que fuera. Eso es lo que tiene. Y no tiene mucha fuerza en la cucha. A ahí me da miedo que salió para su hecho. ¿Con un rulo por acá? ¿O lo pasamos con Camilo por acá? Lo pasás por acá. Y después por acá. Ah, por eso. Esto de acá te queda... ¡Gracias! 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 No quedate quedate. A voserson, a voserson. A voserson, a voserson, a vosterminense. Ya terminé. Tiene porque no chomete. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Vivre! 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 ¡Vamos a jugar a la derecha! ¿Cortaste vos? Ya. No, que pará que se mochero. ¡Viva! 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 ¡Bienvenido! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien!